Música ¿Estamos viendo qué pasa? Música Muy bien Vamos a hacer lo que nosotros llamamos la captura de microorganismos Música Vamos a hacer ahora lo que se llama la captura de microorganismos La reproducción de microorganismos son microorganismos locales Para no estar comprando ni nada O sea, el bosque tiene microorganismos En el bosque donde hay microorganismos son locales Esos microorganismos locales del bosque hay que reproducirlos Se llama reproducción local de microorganismos Cuanto más cerca los microorganismos del lugar donde estén trabajando mejor Más identidad climática hay Cuanto más cerca el bosque Más los microorganismos son amigos de los cultivos que están cerca Cuanto más me distancio Pues más extranjeros y más extraños son los microorganismos Entonces lo que hay que trabajar es con los microorganismos locales Y hay que sacar material para reproducirlo Los microorganismos son Son importantes seres biotrituradores Ellos ayudan a formar el suelo Son los que construyen el suelo junto con la materia orgánica La materia orgánica es buena no para las plantas La materia orgánica es buena para los microorganismos Entonces yo le voy a dar a los microorganismos comida Los microorganismos necesitan comida Entonces yo los traigo ahora Y los voy a reproducir para que ellos me hagan trabajo Pero para ellos reproducirse y hacer trabajo Ellos necesitan comida ¿Qué es lo que necesitan de ellos de comida? Entonces ahí les va una idea de los ingredientes de una receta Pero ustedes la pueden modificar Para que ustedes tengan una idea de una receta Serían 20 kilos del material del bosque Papeles, cosas raras, chifres Muy bien, entonces miren que yo tengo aquí Yo tengo aquí material del bosque Mira esto Esto no lo produce el bosque Está contaminado O sea hay que poner pues Hay que ser consecuente con las cosas ¿no? Y siempre que sean estos talleres y todos Hagan el ejercicio práctico de las cosas ¿no? Coloquen en práctica las cosas Si hay bastante material es para que ustedes tengan iniciativa Ahí hay madera pues vamos a aprender a trabajar con esa madera O sea el ejercicio práctico es que te hace O sea el ejercicio práctico es que te hace Pero si no ¿qué hay? Es la teoría ¿no? Viendo hacer hay que untarse Nuestra esperanza es que ustedes se transformen en promotores Pues si no se quedan teóricos ahí Entonces hay que comenzarse esto Entonces muy bien Piedras hay que sacarlos Entonces muy bien ¿Cuál es un buen material? Un buen material Si vamos para que la gente vea ahora Ahora ya tienen práctica Entonces ¿Qué es un buen material? Un buen material es este que está aquí así Este es un buen material O sea cuando se comienzan a amontonar así En el bosque está este material A diferentes profundidades hay diferentes actividades microbiológicas Los microorganismos que están aquí arriba no están acá abajo Ellos tienen membranas biológicas Aquí hay microorganismos que necesitan de aire, de luz y de humedad Y ellos se van clasificando de acuerdo al humedad La luz, la temperatura, se van acomodando Aquí hay microambientes de humedad, de calor, de luz, de oxígeno Y hay relaciones sinfónicas entre ellos Estos microorganismos están llenos de una serie de Entonces yo estoy trayendo la memoria del bosque para acá Pero yo estoy desconectando esto del bosque Al desconectar esto del bosque yo tengo que darle condiciones a esto ¿Y cuáles son las condiciones que yo le voy a dar a esto? Yo le voy a dar a estos microorganismos Le voy a dar melaza y le voy a dar salvaje Salvaje es una fuente de carbohidratos y de nutrición Es el itacate a largo plazo La melaza va a ser la energía para que ellos trabajen Entonces que es lo que yo le tengo que dar a ellos Yo le tengo que dar a ellos comida Les tengo que dar trabajo para que me hagan esto Y les tengo que dar a largo plazo un itacate Un fiambre Entonces aquí tengo los microorganismos En la medida en que los microorganismos van trabajando Todo se va transformando en suelo En tierra fértil Entonces la parte de arriba es la parte que tiene los más voraces Están allí para desarmar Después vienen otros que van a triturar Después van a otros que van a pulir Y finalmente otros que se van a integrar y hacer la conexión entre la tierra y el bosque Es una secuencia de actividades biológicas Es una detrás de la otra Es un efecto dominó Uno golpeando el otro Por lo tanto lo que yo haga arriba le corresponde también un impacto abajo Lo de arriba impacta lo de abajo Lo de abajo y su relación con lo de arriba Entonces traigo lo de bosque Cuanto más diversos los materiales mejor Cuanto menos palos grandes así mejor Cuanto menos piedra mejor Entonces Materiales muy Verdes Nunca debe tener material verde Tiene que ser material así Que esté aglomerado así Material que esté aglomerado así Muy bien Entonces ahí Ya podemos comenzar a hacer una selección De sacar todos estos palos Con piedras si hay Esto no les facilita la homogenización de esto ¿Sabes? ¿Y por ejemplo? Algunos palitos que ya vienen así Con mi trabado Si Pues el siguiente galito Si Pues ya voy gruesos Porque esto va a pasar muy poco tiempo Entonces Ah bueno Pues esto mire Esto pues Si 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 Perdón Muy bien Entonces una receta básica sería Veinte kilogramos Veinte kilos De material de bosque Como este Cuarenta kilos de salvado El principal salvado Es salvado de arroz Si No hay salvado de arroz Podemos utilizar Si No hay salvado de arroz Podemos utilizar Salvado de trigo Y Vamos a utilizar de dos A cuatro galones de melaza ¿Qué significa de dos A cuatro galones de melaza? De ocho a dieciséis Litros de melaza Melaza de caña Si la melaza está muy gruesa Pero ahí chorremos con un poco de agua Es lo que estamos haciendo Eso es lo que estamos haciendo Entonces yo voy a tener energía Voy a tener el salvado A eso Entonces son Veinte kilos De material de bosque Cuarenta kilos de salvado Y de Dos A cuatro De melaza Calones Significa de Ocho A dieciséis Litros De melaza Ahora Para llenar ese recipiente grande Que es el que vamos a llenar Vamos a utilizar el doble de la receta El doble de la receta Para que nos quede una cosa bien chingona Bien buena Aquí viene Otros elementos de mantilla Allá hay otro salvado de arroz Verdad? Otro de salvado Verdad? Si ya aquí hay dos Aquí están dos Entonces hay dos Entonces hay dos Entonces ahora Mestramos ese aqui Ahí te voy, Dani Allá hay otro zapato Si Hablando de ese otro zapato Lo pueden abrir un poco más Mira, eso hay que quitarlo de allá porque si no lo vamos a administrar de nuevo, eso para afuera, por favor. Bueno, esto se puede hacer en la tierra, ¿no? Esto no es necesario comprar lona, comprar lona en la ría, no, esto se puede hacer directamente. Pues en el propio bosque se puede hacer. ¿La pala? No, no, no. ¿La pala? ¿La pala? Una pala. Una pala, una pala. ¿Ya vieron el otro cristal desalbado? La mitad del otro cristal desalbado. Si, no hay que mezclarlo. Por eso estoy pidiendo la pala. Suavecito para que no perdure la... ¿Cóper, cóper, cóper? Para que no haya perforado la... Vea, pongas en la... No, ahí... Pongas en el... Miren. Saben hacer mezclas para construcción, ¿verdad? Sí. Nunca la mezcla de construcción se echa encima. Háganse a un lado que van a trabajar los dos. Eso. Como volteando bocachi, jóvenes. Pongas en el acuerdo. Perfecto. Para allá, pongas en dos, con dos que tengan, dos que entren. Y después... Esas peras hay que quitarlas. Y vamos. No entusias bien las cantidades. Bueno, ahí le preguntas a alguien ahora. Gracias, padre. ¿Quién está no? Porque a la mitad. O sea, muy bien. ¿Qué es mucho? El mejor salpado es... El de arroz. ¿Hay más del mico que ni conlo o no? No, ya no. No. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, ya no, ya... Ahí va a ir todo el revuelto, le vamos a hacer unas terrenas. Échale ahí encima, la mitad. Ahí está bien. Otra vuelta, ¿no? Yo sí que creo. Pero volteando la pala, volteando la pala. ¿Se puede utilizar paja? ¿Ah? Paja. No, 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 es esto. La paja no, pues no. No, no, no. O sea, material de bosque y salvado, un campo hidrato. Energía. Bueno, entonces miren la dificultad de trabajar con lonas, ¿no? Esto se puede hacer directamente en el suelo, no hay ningún problema. Lo dije así para que ustedes vayan viendo que no es necesario lonas. Esto se puede hacer directamente ahí en el piso, miren. ¿No? Pero para que ustedes vayan viendo que no es bueno tener lonas. A mí no me gusta hacer esto en lonas. Porque puede ser un posto, el campesino va a decir, no, tengo que comprar una loda, no lo voy a hacer. Va a salvarlo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Ventealo, voltealo. A ver, otra. Va con esa... Venteale esa pala para que no rompan la cuadrada ya. Sí, con una cuadrada. Sí, con una cuadrada. Con una cuadrada. No es así. No, no. Increíble, poquito. Exacto. Imégenes que le he visto ya era ... Gracias. 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 Como estas. Parece que hay gente que va a hacer esto, es la horillita y te quede asi el parejo. Del ser humano está con 300 dea tambien dueño. ¿Que? Si. Así que quedo mojendo. y lo mojando ya parejito también amenaza no no suave suave pero con buena letra porque no es que quedamos secos no 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 estoy yo echadle de vuelta vamos comiéndonos midis los cabrones midis vamos comiéndonos el montón suavecito no no con la mano ahorita eso es lo que hay que deshacer verdad es lo que estamos haciendo mira mira comiendo solo por la orillita por la orillita no pero siente fondo aquí miren por la orillita por la orillita eso ahí te vas no 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 por eso nos están regañando si si protesta falta de materia prima si falta de materia prima regresalo otro lado hay acabado la tarea si cuando uno toca fondo le ayuda a apoyar mira si es que el piso te ayuda a apoyar si es que el piso te ayuda a apoyar que el piso te ayuda a apoyar no 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 es no 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 Gracias. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacer las pruebas del puño. Abre el puño. Y apretarlo. No debe salir melaza en el medio del puño. No debe salir melaza en el medio del puño. No debe salir melaza. No sale melaza en el medio del puño. Se forma un terrón. Ese terrón quebradillo. No debe salir melaza en el medio del puño. Si sale melaza en el puño y señal que quedó Muy húmedo Hay que meterle más material seco No debe colocar Mucha melaza Quiere salir bien apretadito Bien seco y desboronarse Este material Ahora Lo vamos a acuñar en un tambo Va a ir bien socado en un tambo Ahí lo vamos a poner a fermentar Totalmente sellado, hermético Vamos a encerrar esos cabrones Para que trabajen Muy bien, aquí hay microorganismos Aeróbicos, trabajan con aire Hay microorganismos facultativos Trabajan con aire y sin aire Y hay anaeróbicos que trabajan sin aire Ahí va a haber Procesos De tres tipos Anaeróbicos, facultativos y aeróbicos Y van a haber escalonamientos De estas fermentaciones Nosotros le vamos a dar preferencia a los anaeróbicos Y a los facultativos Los anaeróbicos van a trabajar por un momentico Pero después Van a quedarse quietos Y van a entrar a trabajar los otros Esto entonces Hay que meterlo en un tambo Ahí está el tambo Ok, vamos a meterlo en este A ver ¿Ah? ¿No quiero un poco de esto? No, no, está bien Pero es que cuando le está Si no se reivindice Porque es pegajoso Sí, es pegajoso Pero sí, sí, se termina desboronando Se borona fácil Entonces hay que hacer una masa pegajosa Cuidado Yo ahora Vamos a colocar ahí El tambo Aproxime más el tambo Aproxime más el tambo Aproxímelo Aproxímelo Basta, basta Basta, basta A ver Réganse el apisonador El pison Que quede abajo Homogéneo Bien homogéneo abajo las capas Y el pison Hay que compactarlo Es un silo ¿Alguien se quiere subir? ¿Alguien pesado? Pero no Háganle con el pison ahorita Porque si no vamos a gastar mucho tiempo Háganle con el pison y después Bueno, esos pisones Lo ideal es que sean redondos Sí Manda a cortar la punta así Esa empresa Super vende buen pison Pero hay que redondear las puntas Para que te facilite Con esos pisones cuadrados Entonces, ¿qué hace? Le mandas a matar las puntas Sí, para el tambo, ¿no? Para el tambo Para el tambo El rebondos Entonces Y ahí te queda A toda madre Un palo también, ¿no? Sí Una persona ahora No podemos meter ahí Puede ser pequeña, ¿no? No, entre más Entre más grandecito Abajo la plástica Mejor, ¿verdad? Como una planadora, ¿no? Entre más amplia la planadora Más te hace tortillas, ¿no? Entre más chico Más es frito Ah, sí Pero usted es más Es otro para un lado Cambio la planadora Y te pasa en todo el cuerpo Ni modo, ¿no? Ahí te meten como carta Por debajo de puerta Ahí te va Imagínate un cajón Para un equipo Que le pasen a una planadora Un cajón bien ancho, ¿no? Son unas donas Así es más Vamos, metámosle la otra capa La otra capa Enrollado Con la pala Como un Oines La pala De acuerdo, paladas Con este montón De ese tambo No se alcanza a llenar Está bien, está bien Hay que dejar cámara de aire O sea, si tiene que quedar Y va totalmente sellado No, no Totalmente sellado Más Cuidado bien El problema es que Si tiene más el tambo Aproximelo más No, no Aproximelo 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 Aperto yo Muy bien Abre, paréjelo Dele No se, es problema de ustedes Ese carbón Yo no tengo que ver nada Con ese carbón Eso No, mis cabrones Entonces, para ser carbón Voy a tener que estar Yo presente El carbón es de ustedes Cabrones La fina delante Destéptense No, ya le di su peso No, ya le di su peso A su domingo Y vaya sin carbón Benito ¿Cómo va? Para llegar hasta el fondo Que quede bien caliente el fondo Porque no me hayan No, no Cuenta para la parrilla Cuenta si para la parrilla Otro, otro ¿Para la parrilla? Vale Sí Y para el fondo ¡Órale, órale! Vamos, vamos Ya alisaron los materiales ¿Para bajar sin caer o no? Ya 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 Es una capa Y Está usando una capa Ahí, ahí Vengo ¿Por qué se tiene que consultar? Ahorita les voy a explicar Vamos Porque yo quiero dar de preferencia A un tipo de micrófonos Anaeróbicos y significativos Son los que más las hay más agresivos Oye, ya está Ya 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 ¿Vale? Dale Con ganas ¿No comiste granola, cabrón? ¿No les duele? ¿Dale? Es que Dice que si no les duele a los microorganismos No, no Están todos juntos Y no quieren Ahí están De hecho Sí Taba Sí Lo importante Lo que sé es que está haciendo su membrana Al contrario Hay de tres grupos allí. Que bien conocidos, van a aprovechar un poquito si no se queda viva. Después quedan en semillas colas. Vamos a echarle otro. Edi, editando. Grabando. Estos son los envíos especiales. Estos son los envíos especiales. Es que son como dos palas. En la parte de abajo. No, no, no. No, mucha agua porque no. Se va a entrar y el carbón va a se mirar. ¿Tienes dos trapos húmedos para agarrarlo? No, le falta todavía. No, si no se ha conseguido otro. Es que la parrilla está más arriba. Sí, pero es que ahí está el bordecito. Jairo, está saliendo un poquito más de grado el humo. ¿Qué se podrá de ver? Ahí pues vamos. Vamos a aprender. Vamos a sacar los dos. Vamos a sacar a poner esto entre los dos. Y luego ya metemos el samba. No, pero es que... No, pero es que... Con la pala, ¿no? Si metes la tapa, ¿no? Con la mano puede ser igual. Espérate, espérate. Le falta. Le falta poquito, ¿eh? Sí, le falta. Porque si no, la madera está cruda. Aquí sí está evaporada. Hubieran hecho la botella más fácil de entender con la botella que con ese chorrote, miren. Es que no sé dónde está. Es que la botella ya la ocupamos por Dios. No, es imposible, pues es que en México no hay más botellas, ¿no? No, ya no. Cabrones, por cualquier lugar encontrar botellas tiradas aquí. Ahora hay problema en una botella, imagínate. Sí, tranqui, no importa. Me agradecemos de una botella. ¿Cinco minutos más que se haga? Sí. No compro yo una botella y se la toman. Metan mejor esa... Sí, pues está búmedo todavía, no sé. Edi, editando. Grabando. ¿Dónde está la basura que trajimos? ¿Dónde está? La bolsa. Ah, me dieron que la dejara allá. Está amarilla de ahí. ¿Cómo se hizo con la pala? No, pues nos sacamos con la ventana. ¿Qué es esa primera? Primero se va, lo primero se pone la taja. Primero se baja, lo primero se pone la taja. ¿Primero la tapa? Primero lo bajamos. Eso, órale. Qué cabrón, ¿no? Es que es un poquito y un poquito, ¿no? No, 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 no. Sí, no todos, no todos, el alambre también. Otro que se haga cargo de esa pala para echar la tierra de alrededor. No, pero eso es para echarle la tierra arriba. Bueno, ya estamos. Vamos a ver otra pala. Sí, sí. Tú misma, porque si no... Cuando se resta, lo más... Si agarras, entonces lo haces la mitad y... Qué nervioso. Voy a tener tantos trabajadores para hacer... No, todavía le falta, ¿no? Ya mínimo, la parrilla está aquí. Todavía le falta. No, pero aquí ya hay. No, todavía le falta. Establa. Sí, la mató por todo por un... Eso. ¿Para qué? No, está. Dice, la cascarilla de error. ¿Para que le pasas? Si esa no es la tapa... ¿Cuál es la tapa? Ah, que la... No la he hecho. Qué la tapa. Pero solamente es esa tapa. Sí, la tapa... No. ¿Qué? Llegamos Y tengo el palo En tu pie está el palo En tu traficaron Ajo Dale por video de Argelia ¿Hm? Dale por video de Argelia ¿Hm? Gracias. 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 El ejercicio práctico es que te hace, pero si no, ¿qué hay? Es la teoría, ¿no? Viendo a hacer, hay que untarse. Nuestra esperanza es que ustedes se transformen en promotores, porque si no, hay que quedan teóricos ahí. Pero hay que comenzarse esto. Entonces, muy bien. Piedras, hay que sacarlos. Entonces, muy bien. Espera, espérate, les termino de explicar aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es un buen material? Un buen material, sí, vamos, es para que la gente vea ahora, ahora ya viene para acá. Entonces, ¿qué es un buen material? Un buen material es este que está aquí, así. Los microorganismos son importantes seres biotrituradores. Ellos ayudan a formar el suelo. Son los que construyen el suelo junto con la materia orgánica. La materia orgánica es buena no para las plantas, la materia orgánica es buena para los microorganismos. Entonces, yo le voy a dar a los microorganismos comida. Los microorganismos necesitan comida. Entonces, yo los traigo ahora y los voy a reproducir para que ellos me hagan trabajo. Pero para ellos reproducirse y hacer trabajo, ellos necesitan comida. ¿Qué es lo que necesitan de ellos de comida? Entonces, ahí les va una idea de los ingredientes de una receta. Pero ustedes la pueden modificar. Para que ustedes tengan una idea de una receta, serían 20 kilos de material del bosque. Entonces, vamos a hacer lo que nosotros llamamos la captura micrónica. Vamos a hacer ahora lo que se llama la captura de microrganismos. Reproducción de microrganismos y eso, reproducción de microrganismos, son microrganismos locales. Cuando están comprando y nada. O sea, el bosque tiene microrganismos. En el bosque donde hay microrganismos, esos microrganismos son locales. Esos microrganismos locales del bosque hay que reproducirlos. Se llama reproducción local de microrganismos. Cuanto más cerca los microrganismos del lugar donde estén trabajando mejor, más identidad climática hay. Cuanto más cerca el bosque, más los microrganismos son amigos de los cultivos que estén cerca. Cuanto más me distancio, pues más extranjeros y más extraños son los microrganismos. Entonces, lo que hay que trabajar es con los microrganismos locales. Y hay que sacar material para reproducir. Este es un buen material. O sea, cuando se comienzan a amontonar así, en el bosque está este material. A diferentes profundidades hay diferentes actividades microbiológicas. Los microrganismos que están aquí arriba no están acá abajo. Ellos tienen membranas biológicas. Aquí hay microrganismos que necesitan de aire, de luz y de humedad. Y ellos se van clasificando de acuerdo a la humedad, la luz, la temperatura. Se van acomodando. Aquí hay microambientes de humedad, de calor, de luz, de oxígeno. Y hay relaciones sinfónicas entre ellos. O sea, estos microrganismos están llenos de una serie de... Entonces, yo estoy trayendo la memoria del bosque para acá. Pero yo estoy desconectando esto del bosque. Al desconectar esto del bosque, yo tengo que darle condiciones a esto. ¿Y cuáles son las condiciones que yo le voy a dar a esto? Yo le voy a dar a estos microrganismos, le voy a dar melaza y le voy a dar salvaje. Salvaje es una fuente de carbohidratos y de nutrición. Es el que...